hola 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 vamos a continuar con doom eternal y definitivamente se está grabando eso es buena señal ya completé los desafíos que faltaban farme es que de verdad yo también hice así y entrar al portal pero bueno volví e hice lo de matar a los tres elementales del dolor de formas distintas farme el desafío y luego en esa sala me faltaban un montón de cosas estaba escondido detrás de una estatua pero bueno que ya tengo los coleccionables pero yo creo que cada vez los esconden más o estoy menos atento que también podría ser una posibilidad pero vamos a volver a la cosa de volver de la historia y eso y teníamos que ir supuestamente al infierno a ver el doctor hayden nos decía cuidado que cuando te vayas a la siguiente misión ya no puedes volver así de una forma un poco descarada no con esas palabras eso me decía eso y el juego me decía muy claramente consigue este pero como repetía el nivel volvió a conseguir munición aunque hice el nivel con munición infinita para probar este arma ya que estaba la parte buena de poder usar chetos al repetir niveles es que puedes probar ciertas cosas y probé este arma comunicación infinita pero no mata tanto como esperaba y él y los marauder estos o como se llamen los rivales del protagonista los rivales del tío del doom son inmunes a ello pero entre comillas igual que con la bfg porque con la bfg llegué a matar a uno y con este arma llegué a matar a otro pero luego lo intenté contra otro distinto y no quería recibir daño de este arma así que no sé muy bien cómo funciona la inmunidad de esos tíos a las super armas pero bueno tenemos tres tres me sobra una entonces cosas de energía y solamente nos falta por desbloquear esto de aquí no no hay nada que necesite solamente una célula de energía pues entonces no me salen las cuentas e imagino que entonces una vez que bajemos a los siguientes niveles ya aunque mira faltan canciones si no podemos volver no sé cómo las vamos a escuchar imagino que volveremos al final del todo una vez que ya no sirvan para nada las mejoras no sé qué estaba diciendo sí que me sobra una célula de energía imagino que habrán puesto más de las necesarias pero han puesto una más de las necesarias eso es todo eso es todo eso es todo amigos y la ventaja está por aquí o tal vez no pero vamos a escuchar más canciones no sé si está la escuchamos pero da igual porque no me aclaro nunca por dónde hay que ir por ahí hay que ir usar cosas de usar y ya dejamos todo desbloqueado y supongo que coger las ventajas también de del traje porque si de verdad no podemos volver a la nave deberíamos poder tener todo ya o casi todo la armadura de gladiador esa la compramos si la armadura de gladiador te refieres a ir vestido como el marauder pero todo lo demás está cogido supuestamente pero tenemos una célula una cel de una cosa de energía pero esto está abierto el traje ya no está ahí esto está abierto también y todo esto está cogido está en verde así que yo creo que bueno y supuestamente aquí está todo lo que claro en los niveles futuros tendremos que desbloquear chetos voy a ir a mi habitación un segundo a ver cuántos disquetes tenemos pero no los tengo todos yo creo ni de coña tengo cuatro puntos solamente puedo desbloquear una de las dos congelar más tiempo o sea que hay mínimo otros dos puntos de traje por ahí en los mapas posteriores esa canción sí que no la hemos oído la que he puesto creo que a lo mejor sí del quake 3 por qué no y por qué sale un revenant iba a hacer así quiero mirar un momento la habitación del dumer layer este y debe ser por aquí espero pero puede que no no lo es ahora subo otra vez y eso me he quedado con las ganas de usarlo ahora se pueda pero como siempre da igual el tiempo que pase me pierdo en la base muchísimo no me cierres y esto tampoco va a cambiar nunca es peor de lo que pensaba esto estoy atascado estoy 100% atascado eso les pasa por cerrarme siempre quieren hacer la animación de cerrar la puerta y si me quiero echar atrás porque ha cambiado de opinión ok espero que se haya guardado con los puntos del traje de puestos pero macho me cierran las puestas calla cállate samuel pues voy a poner sandy city que me gusta a mí es lo que tú digas están puestos los puntos del traje gracias a dios también conseguimos una que te daban me dieron dos no recuerdo si una en la historia y otra en los secretos que no llegué a mostrar pero luego conseguí tengo dos objetos de saltarse lo de las armas y hay alguna ventaja que a lo mejor me interesaría ojalá estas dos armas ya que aparecen aquí consejos avanzado desconocido mata un poco menos de lo que me gustaría acabas chupando más munición incluso que la bfg yo creo seguramente usa la bfg puede que utilice la de smaker esta en algún momento para mostrarla pero me parece que la bfg es sencillamente más efectiva lo del escudo está conseguido pero a lo mejor yo que se podría usar podría coger la ventaja de la torreta gratuitamente porque porque no o de tanta distancia me da igual la explosión de calor no la tenemos aunque es una ventaja fácil como no queda tanta historia la explosión de calor sería una buena cosa que mejorar el tiro de precisión le pueden dar por culo honestamente es que no la voy a usar y la arbalista la explosión de la arbalista tampoco me convence tanto y si hay que hacer desafío ya lo haremos me voy a saltar estos dos desafíos me voy a saltar la torreta y me voy a saltar se me ha olvidado la otra, la explosión de calor ala, omitir desafío no me apetece, gracias la de smaker es buena el problema está en que la bfg no hace falta apuntar no, pero la bfg lo bueno que tiene es que mata un grupo de enemigos la de smaker yo creo que gastas la misma munición para matar a tres, digamos depende de lo grande que sean tres grandes, pongámosle gasta más munición entonces con la poca munición que hay creo que no merece tanto la pena la de smaker de todas formas me puse munición ilimitada así que los números tampoco los sé pero es la impresión que me daba a mí el fuego automático no llega a hacer el desafío o sea esto tal vez pudiera ser bueno en lugar de lo de la ametralladora porque esto no lo voy a hacer aposta siempre se me olvida sacar esta escopeta cuando hay un pinky aunque usualmente cuando hay un pinky estoy ocupado en morir contra una pared sin poder moverme como me ha pasado con la puerta antes así que sí, ¿por qué no? voy a probar el fuego automático creo que es una buena ventaja si me dan munición depende de la cantidad de munición que me den que imagino que no va a ser mucha pero yo que sé hay que gastar las chapitas y tengo también cuatro puntos que podría poner en alguna parte podría larvalista tal vez sí, ¿por qué no? ala tampoco es que vayamos a que ya sé que es mi última oportunidad juegos la segunda vez que me lo dices pero me atrapó la puerta yo quería ir a la habitación del personaje ¿y qué ha ocurrido con la canción? ahora está por ahí vale esta canción está infravalorada en el juego pero luego mola ahora sí que tenemos las cosas de tener ahora sí y mira, la desmaker también se me olvida que pegar puñetazos es el mismo objeto que interactuar y quería pegarle un puñetazo es más grande que la ballesta pero menos que la BFG más larga pero menos cacharro gigante y me faltan muñecos bastantes muñecos los coleccionables que van a ver ahora yo creo que van a ser muñecos y discos porque no puedo tener todos los discos yo creo tengo nueve de catorce me faltan cinco van a ser discos de chezos música y muñecotes no sé qué más secretos pueden meter un o dos tíos de estos de la que te dan ventajas del traje y eso es todo no me queda nada más está todo lo demás hecho prácticamente estamos bastante al final aunque si es el mismo caso que en el 2016 y eso tenía entendido pero puede que fuera mentira o esté mal informado que no sería la primera ni la última vez deberían quedar cuatro niveles y me he vuelto a perder por aquí así que no sé yo cuánta cantidad de secretos habrá por nivel pero bueno arreando que gerundio ahora sí no voy a sacar este arma para empezar por si las moscas tampoco quiero gastar por gastar y el caso es que he olvidado a donde se supone que íbamos es 100% el infierno guay pues nada los últimos niveles van a ser todos en el infierno que no está mal porque el DOOM 2016 el final del juego eran dos niveles nada más yo creo de infierno aquí por lo menos no eran más tres eran tres o cuatro entonces van a ser los mismos oh guau pero fíjate ya no hay desafíos violetas que eso era lo que más pensaba que había cambiado de arma que eso era lo más duro así que el final va a ser entre comillas menos desafiante ya veremos y secretos hay una buena ah claro han metido chapas amarillas pues a lo mejor he hecho una chapa amarilla para los restos de desafíos que tenga que hacer y una ah claro no hemos conseguido todas las ventajas de nuestro traje de las runas estas hasta el final del todo no las tendremos pero hay más niveles de infierno en el DOOM 2016 de lo que recordaba pensaba que eran pocos pero bueno cuatro niveles seguidos de infierno si de verdad son trece no está mal yo no sé por qué he decidido usar este arma pero ya que estoy pues la uso que la estoy usando muy poco joder el tonto ah que hay dos eso va a ser un problema no tengo tantos puños au 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 ey secretos me da igual que me estén disparando que prefiero armadura que se pierde en un momento o balas que se pierden antes todavía pues balas aunque esa ventaja es inútil nunca voy a tener armadura de sobra pero bueno usemos el lanzamisiles de toda la vida y ya está joder para qué pensar siempre se me olvida que lanzan ácido porque no tengo el super puñetazo esta vez pero a ver si utilizo un poco más de variedad de armas que sé que es un problema que no uso suficientes el juego pone en mi disposición muchas cosas y me quita la munición para que use variedad pero yo me niego en rotundo es por aquí no esperaba que de verdad fuera por aquí aquí intento engañar super escopeta para todo si tiene que ser por aquí oh dios mío de verdad que esto no es el infierno es el mundo de Bowser son desafíos de plataformeo está tiquito ya con el fuego claro que no sé a dónde ir las bolas de fuego que pensaba que había esquivado había una pared ah es verdad como siempre no la voy a ver jamás y esa plataforma de ahí me inquieta ah es que está apartada y para qué querría yo entrar ahí si parece que no se puede avanzar parece como que no va a haber situación en la que eso me aplaste ¿no? ok esto esto tiene más sentido ah tonto del escudo no 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 amigo me ha dado la armadura demasiado tarde pero no se ha muerto el desafío de los misiles lo tenía hecho creo que no ¿verdad? Pinky ya me ha puesto contra la pared tú estate quieto que eres muy pesado y tú botón equivocado no fije misiles hay hay días en los que no tienes marcha no tiene importancia no se ha visto pero el desafío de los misiles definitivamente no lo he hecho ¿verdad? ahí va los desafíos hablando de todo un poco no los he mirado siempre se me olvida como no se ponen automáticos misiles ah no sí que los hice ah pues a tomar por culo mira ya no pasa nada como tardé tanto en conseguirlo pensaba que no lo tenía desafíos mata hostia puta a 8 demonios con trampas aplastadoras eso va a ser complicado mata a 2 demonios con el crisol simplemente voy a tener que obligarme a utilizarlo y a gastar su querida munición pero tengo que matar a 2 demonios con el crisol debería tener como para matar a 3 así que y ejecuta realiza la ejecución del lado izquierdo por la izquierda o sea que distingue el lado izquierdo de derecho contra un cazador cazador infernal pregunta relacionada ¿cuál es el cazador infernal? códice los símbolos no me dicen nada nunca cazador infernal dice a ver si lo adivino ¡ah! estos por la izquierda pensaba que sería el tonto del escudo pues bueno he dejado activado los desafíos ¿verdad? los he marcado por la izquierda y tengo que matar a 8 demonios con trampas este es el que más me preocupa este un poco pero este más interesante elección por arriba hay secretos así que por arriba primero ¿era eso el secreto? ok nakalabol parte 1 han metido mucha historia en los códices que como siempre no voy a leer ahora pensando un poco en la historia de lo que vimos el otro día hay munición de BFG por el mapa interesante que me lo digas eso querrá decir que quieres que la use dentro de poco ¿no? pensando en la historia del otro día yo creo que hay dos posibilidades me gusta ese cuádruple de daño puede que recogieran al tío del Doom después de los eventos del 1 y 2 y le entrenaran o y que se le fuera la pinza ah vale creo que es un buen momento para probar este arma a ver lo que me cuesta matar a un ciberdemonio con ella como un disparo de BFG básicamente como un disparo de BFG y mira una naga gasta muchísima munición supongo que me habrán dicho que debería dejar de gastar ya por gastar botón equivocado creo que una BFG no sé si lo hubiera matado pero puede ahora contra el jefe final del juego a lo mejor sería una buena opción en lugar de gastar BFG ya que supongamos que va a ser un jefe grande el solo ¿no? tenía el puñetazo no lo he gastado ya ni 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 aprendo pero van a meter demonios tochos en enfrentamientos ahora ¿dónde está esa munición de BFG que me habéis prometido juego? esto podría ser un botón ¿no? ¿cuántos secretos hay? dos técnicamente también tenía ese cuádruple de daño que seguramente me hubiera venido bien con la BFG ¿no? pues posiblemente o con la de Smaker como la quieran llamar no importa quería probar ese arma de todas formas ok ¿cómo se abre esto? y no me gusta que hay dos cosas que parecen botones en el mapa interesante pero inútil tiene que haber alguna manera de abrir esas barreras ¿no? pero lo de la historia que estaba comentando es que hay dos posibilidades yo creo no sé si lo explican a lo mejor tienes que seguir algún orden para pisar esto o bien eres el mismo personaje del 1 y 2 vamos del Doom 1 y Doom 2 y se te va la pinza mientras matas demonios y luego te recogen y usas el experimento ese para chetarte y convirtiendo y convertirte en el Doom Slayer o eres simplemente un marine genérico que se volvió loco cuando la invasión primera o algo así te entrenan voy a coger el cuádruple de daño a lo mejor el cuádruple de daño activa algo pero lo que me temía es que no me rindo voy a avanzar y así no despedice mi cuádruple de daño o no tanto me parece que aquí no va a haber enfrentamiento voy a probar a mirar ahora sí pero yo creo que es eso o bien eres el personaje del 1 y del 2 que estabas ya cheto pero te chetaste más haciendo el experimento o eras un tío genérico que te chetaste después del experimento y entonces ocurre el 1 y el 2 y este ahora malditas puertas esto tiene que servir para algo por obligación hay una pared para escalar eso es mentis esto no es una pared para escalar ¿verdad? no ¿dónde? ¿aquí después? ajá ah mierda sí que había una pared para escalar como ya digo las paredes las paredes para escalar son mentira y nunca jamás las veré a esto tiene más sentido no sé eso parecían botones varón del infierno aunque sigo sin comprender su nuevo diseño molaban más así rojitos que eran los suños ahora son puestos negros me están haciendo aquí un lavado de cara racial para quedar bien están haciendo la de Netflix vamos con los demonios y no sé qué opino al respecto pues vamos para abajo espero que no haya ningún secreto al caer aquí porque en el nivel anterior había un secreto al caer que me costó como 20 intentos macho lo que dije mira en medio de la caída hay algo pero pierdes el control y no puedes hacer un segundo doble salto solo puedes hacer turbos de estos y y me costó un huevo conseguir el secretico creo que era era un juguete pero no recuerdo cuál voy a decir mancubus o ciber mancubus pero puede que fuera otro oye están cayendo interesante cosas del son miembros brazos del guay sí están tirándome brazos magnífico ¿quién va a aparecer? ¿qué va a aparecer? ah hemos luchado contra otro mejor que tú antes ahora no eres el único no, no lo es es verdad que esto se calienta tiene sentido como la ventaja era de que no se recalentase pensaba que no se recalentaría pero sí se recalienta tengo que matar a gente con la espada pero aún queda bastante nivel no si aparece otro ciberdemonio le mato con la espada sería útil guardármelo no si aparece otro mamarracho los creo que voy a guardármela para ciberdemonios o el marauder odio al marauder es un mucan si no hemos que hemos que hemos cada vez que activamos ese botón eso está abierto a lo mejor eso esto eso esto eso a vale esto es más útil lo es esto no ha salido del todo dejarme ver que por cierto no he mirado si hay secretos pero parece que no no sale del todo o es que vuelve a entrar que hijos de perra es un desafío con tiempo digo si no ha salido ahora si digo si es que no no puedo colgarme ahí se ha vuelto o sea no está suficientemente fuera claro que no lo estaba creo que nos hemos encerrado no sé si no nos hemos metido en una celda aposta para ella como con que no con que no me saquen de la jaula han ganado no puedo hacer nada aquí uh bonito eso es un cerebro no lo veo bien ¿qué es eso? eso es un cerebro ¿a que sí? es como una mastermind pero más grande incluso ahora sin las partes mecánicas hola uh interesante me están disparando quería ver el mapa vale ah desafíos acabo de recordar una cosa supuestamente tengo que matar a demonios con trampas aplastadoras y donde pijo va a haber un combate con trampas aplastadoras tengo que dispararte a ti ¿no? si ya lo suponía pero me estaba guardando ¿acaba de quitar esa plataforma? mmm cuanto más avance el desafío menos plataformas va a haber ah esa del centro me hacía falta ¿quién? ¿quién? siempre hay alguien siempre es que no falla creo que estoy muy lejos también podría optar por esto ah digo alguien me está dando pero no sé de dónde esto va a ser más efectivo ah no tú no el fuego quema ahí no estaba en el fuego cómeme si estoy en el fuego merece la pena eso no ha merecido la pena te matan demasiado no estaba el objetivo fijao no te recuperes el escudo ha caído ahora mientras es vulnerable toma por culo pregunta ¿tengo que mataros a vosotros? porque lo voy a hacer vale eso ha sido más plataformeo que enemigos pero bueno aún así la verdad que no hay nada ajá sí que hay algo pero ligeramente más adelante tú ¿hay más de los tuyos? no me hacen falta si me has dado dos puntos no me ha dado solo uno hay otro no hay otros dos te dan también más puntos de los necesarios pero supuestamente no necesitas todos todos los secretos pero si es como el 2016 necesitas casi todos vale tú eres un botón que no sé lo que haces todavía y enseguida lo investigaré lo primero es conseguir inútil armadura ¡ah! tres ¿cuántos me faltan? cinco bien muy bien no tengo nada en contra ¡uh! hecho otra vez otra vez otra vez se coló me pregunto si le podrás disparar al objetivo corre perro si puedes no el desafío está hecho por suerte lo ponen hiperdescarado ficha de dominio ¿cuál cuál es un desafío que no quiero hacer? y que tenga puntos ya invertidos no tengo por qué hacerlo ahora claro pero la torreta móvil la uso más contra un objetivo único que contra múltiples esto es lo de que ya no se queda en activa entonces pensaba que simplemente me reducía la velocidad del calor y pensaba que la tenía puesta pero se ve que no bueno pues más ventajas espero que luego las chapas esas no se puedan invertir en ninguna otra cosa y las esté malgastando pero si es así ya es tarde ya están gastas el automapa está aquí abajo qué raro que lo hayan puesto así medio escondido como un secreto hablando de secretos por ahí se puede pasar se supone y hay otro y ese sí que tiene pinta de ser más secreto de hecho hay un desafío de estos secretos también y no me he saltado ninguno ¿verdad? no hay que buscar alguna forma de entrar por ahí y si me tiro por aquí creo que va a ser demasiado tarde aunque luego se puede saltar por ahí arriba no pero ya estamos muy lejos eso lo quiero he gastado bastante munición y quiero guardarme la BFG para algo importante por ahí hay cosas también el problema es que no sé esto es una trampa esto es una trampa aplastadora casi seguro pero no veo botón esto no afecta se me ocurría que esto podía ser el caso guay vale imagino que eso me llevará a lo otro vamos a hacer esto primero va a salir un marauder casi seguro y estamos en un sitio hiper cerrado que mal gasto ¿no? ¡ah! menos mal que no era un marauder estaba cansado de que nada más que pusieran marauders en todos los desafíos o jefes o semi jefes esto ha sido más razonable casi no tenía que haber usado este arma ¡ah! mira el gladiador claro todos los jefes tienen que tener su muñequito bien secretos encontrados gracias a Dios aunque aquí en el mapa no aparecía a lo mejor sí aparecía que había una plataforma debajo pero me lo he tenido que imaginar ahí no puedo llegar está demasiado alto imagino que después de este salto espero que se pueda llegar nota mental si aparece un semi jefe de estos robóticos le tengo que atacar desde el lado izquierdo particularmente ¡ah! digo ¿tú qué demonios eres? no le veía la colica estaros quietos aquí hay mucha gente que no veo con los efectos de fuego múltiples estamos en la sala de batalla ya vamos a jugar a dispararle a eso y fallar ¡uh! ¿puedo a un cibermancubus? quitad el mediovis no sé quién ha muerto pero alguien ha muerto eso es importante ¡ah! no un invocador tú tienes que morir ¡ah! ¡ah! ¿buenas? disculpa ¿de dónde coño ha salido ese? el tonto de fuego cuando se pone el escudo creo que es inmortal ¿no? tú eres inmune a mis tontunas tonto de fuego voy a por ti me da igual lo que hagas usa la espada para el arte pues tenéis razón que tengo que usar la espada si sé que tengo que usarla pero es que en el mapa no veo munición de la espada ¡ah! mira sí que hay cuando esté cerca de la munición de la espada la usaré me temo que va a ser el caso ¿qué estoy haciendo? ¿la izquierda tuya o la del enemigo? ¡ah! supongo que la del enemigo es una buena pregunta tuvimos problemas con eso voy a suponer que es la izquierda del enemigo mi derecha si estoy frente a él que será lo suyo pero en el DUN 2016 era la izquierda del enemigo en este supongo que también claro que me parece que había un desafío que estaba mal traducido y no era la dirección que te decía vale por ahí pero más secretos por aquí no ¿cuánta munición tengo de esto? 35 ¿tengo para un disparo de la BFG o para unos poquitos disparos de la otra? sí vosotros salís para despistarme y que no coja la vida pero no va a ser que no no guisques que además son demonios normalillos ese no tanto si atacas hacia abajo el fuego parece que no te da ok eso es avanzar pues avancemos ¿quién? usaré la espada contra él esto de aquí está un poco para meterte prisa espero que no haya ningún secreto puede que no los humanos deben ser torturados deben ser macerados una vez han padecido suficiente dolor y se ha quebrantado su espíritu las almas quedan listas para la extracción que no hace falta que me lo expliques que me parece todo muy bien por ahí arriba me aplastan si continúo ¿verdad? no hay ningún secreto desafíos de plataformeo otro sitio para subir curiosamente que antes no había visto pero parece que no hay nada el desafío secreto detrás de una puerta y dos barreras que no sé si esta es la forma de entrar o esta es la forma de entrar si fuera esta la forma de entrar solamente es una puerta para llevarme a los dos sitios estoy viendo a ver si hubiera algo fuera de lugar que a lo mejor pudiera servir para abrir eso quieto parado he visto algo no me había aparecido debía ser la luz de la anterior vagoneta vamos a llamarle que pensaba que era algún secreto a ver ahí arriba pero no no me había hecho ilusiones tiene que ser por el otro lado supongo si no siempre puedo volver esto es un pequeño desafío de tiempo para pasar pero hay un tótem hay un tótem en alguna parte y estará por arriba tú llévame ah no eso no es el tótem ¿dónde está el tótem? estos son botones ah ya lo veo el problema va a ser subir ¿por qué me pones este arma a juego? había munición por aquí vamos a gastar una vez ¿por qué estoy usando este arma? oye te he tirado un misil después de que estuvieras para ejecutar pensaba que estabas muerta arañita completamente no hay ningún enemigo que aparezca por ahí arriba para poder ir con la escopeta ¿verdad? porque son más rápidos todavía ahora ¡macho! primero no me hace el gancho hacia el enemigo que estaba mirando segundo está el otro mordiéndome las canillas hasta que no rompa el tótem creo que esto no va a terminar pero si no hay ningún enemigo para impulsarme para allá no sé cómo romperlo porque estos ya son enemigos genéricos pero algunos disparan desde lejos y ya está liado a ver un segundo ¡ah! no sé cómo he puesto el brazo pero se me está durmiendo la circulación de la mano izquierda ¡ah! joder me estaba dando un hormigueo en la mano vale ya ya vuelvo ¡ah! estaba siendo incómodo de narices no sé podrá escalar estos pinchos por ahí vine creo ok esto es una mala idea pero yo creo que no van a dejar de aparecer me estoy perdiendo algo evidente o son pesados un rato ¿eh? ese estúpido agujero va a ser mi destrucción no no entiendo si spawnear alguno allí podría ir hacia él y no veo ninguna pared que escalar ni cómo subir hasta ahí madre mía qué pesados que son y esos botones no puedo abrirlos ahora mismo tal vez desde aquí pueda llegar ¡ah! desde aquí podía llegar esto lo hubiera hecho todo bastante más fácil y hubiera hecho que no aparecieran infinitos estos mamarrachos pero no sé estaba esperando a que alguno se subiera para poder subir con el gancho de la escopeta o algo hablando de escopeta te ha tocado necesito munición vale qué tíos más pesados igualmente aún hay que abrir cosas eso de ahí ah mira esos no esos no salían antes me hubieran evitado caídas al agujero eso es algo eso es 100% algo tal vez no pero como brilla verde a ver no he aguantado suficiente no creo que pueda interactuar porque la plataforma se va a quitar de mis pies en cuanto llegue a esa altura no puedo interactuar hay que activar los botones la pregunta es como una pared siempre es una pared siempre 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 me comen un poco los pinchos que había debajo pero siempre es una pared claro que esta no es la zona secreta no me ha abierto el hueco del otro botón ah pero ha activado eso que antes no estaba activado ah y ahí está la munición de la espada tendría que haber matado a otro tío con espada para ya haberlo dejado hecho el problema es que esto sigue cerrado pero tal vez cuando active ese botón esté la forma de hacerlo o eso espero oh estos no van al mismo ritmo que el otro lado tu no 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 una polla yo también tengo espada le da igual a que si me cago en tu padre he pegado mi puñetazo al puto aire quiero matar a tu compañera antes de enfrentarme contigo como comprenderás a ver vamos a mostrar esto creo que es inmune y ya está nada no voy a mostrar nada enfrentémonos normal pero a veces le afecta a lo mejor una vez que estés tuneado es cuando puedo sacar pero con lo que tarda en carambiar de arma me han soltado vida pero no le he cogido a tiempo estos tíos les tendrían que afectar las super armas no sé a veces puede no apetecerme hacer un combate uno contra uno de media hora yo quise pero ya me recono munición y eso sigue cerrado espérate hablando de cerrado aquí abajo hay secretos y va a ser por aquí hey ah dios el modo en el que los demonios nos sueltan objetos ¿cuánto me recargas? por supuesto ¿para qué vamos a tener munición? tampoco me dejan usar la espada sube ahora eso me lo tendría que recargar entero y la munición de la BFG me la debería recargar entera creo yo ya que solamente me da paro dos disparos pero bueno ¿qué le vamos a hacer? vale la BFG ahora sí que no la voy a gastar tontamente si pudiera ser ay dios también me salté aquí dos secretos tengo que volver tengo que volver la tiene que ser por detrás la forma de entrar no por aquí no sé dónde salís vosotros pero dame armadura esto se ha abierto en algún momento no determinado vale ok bien pues pongamos una de estas esta sí que recibe más munición que la jopeta ¿de dónde coño sales? podías haber salido antes tengo la solución ala desafío completado y encuentro completado pero madre mía no esperaba que fuera tan sigiloso esa mole gigante ¿comander king? guay musiquita y el caso es que me he vuelto a dejar dos secretos otra vez y que deberían estar ah que es que están aquí en medio claro tiendo a no quedarme aquí demasiado tiempo ¿estás seguro? se supone que están en la primera ah en la primera mitad hay una cosa para romper ah el cazador infernal mira a ti te tengo que matar por la izquierda por tu izquierda por mi izquierda todavía no estoy seguro pero por una izquierda y ahora sí podemos avanzar vale más secretos de los que esperaba una cosa que voy a hacer este arma por ahora no voy a coger la BFG aunque solamente tengo para un disparo realmente usar la BFG en algún momento con muchos enemigos eso es munición de jacopeta aquí hay muchos enemigos o sea munición de de la espadita a lo mejor lo he utilizado demasiado pronto tú te tengo que matar por la izquierda debería dejarte para el último pero déjame por favor ejecutar a tu compañero gracias que siempre me cortáis el paso no sé para qué me sirve estar aquí arriba pero aquí estoy tengo que dejarme ese para el último pero es un poco pesado son dos son dos podemos comprobar las dos izquierdas que eso está bien pero creo que son los los únicos demonios importantes que quedan ¿verdad? no no lo son queda este amarracho ahora ya no son para tanto con lo que fueron en el primer desafío sin tener armas como la super escopeta claro vale tenemos dos izquierdas que probar y esto cargado al máximo debería joderle no, no le ha jodido tanto como pensaba la armadura suelta las piernas ahora tenemos que dejarle en modo ejecución que soy malo para hacer esas cosas y el otro mientras va a estar cansineando voy a probar primero su izquierda porque mi mente me va a decir que lo haga por mi izquierda así que si la cago siempre me queda la posibilidad del otro así que por la derecha voy a hacerlo por mi derecha derecha eso es un mal gasto vale ahora es cuando no me importa de tener un poco más de munición a ver tengo que dejarle en modo ejecución con la escopeta no lo llegaba a matar de una ¿verdad? siempre se ponía en modo ejecución ¿verdad? por la derecha por la derecha por la derecha por la derecha eso no sé si ha sido el frente no sé si se lo he hecho de verdad por mi derecha estaba contra la pared o sea yo lo he atacado por la derecha pero como estaba ahí la pared a lo mejor no no quería probaré por la izquierda mía pero no tengo una esperanza es que ha sido de frente ¿verdad? no tenía pinta de haber sido como desde arriba ya que lo he tumbado al suelo la mierda lo intentaré de nuevo por lo intentaré de ninguna forma lo iba a intentar de nuevo por mi derecha pero vamos que no esta vez estaba demasiado cerca y sí que se ha muerto antes estaba atacando de lejos para no hacerle tanto daño esta vez estaba de cerca vuelvo a cargar el checkpoint ¿creéis que no ha habido un checkpoint después de haberlos matados a todos? si no puedo repetirlo o si no que le den al desafío ¿sabéis? tampoco necesito más células pues sí mira no se ha guardado total no tengo para dos disparos de esto buenas que aparezcan enemigos ¿cuántos enemigos van a aparecer? muchos enemigos que aparezcan muchos enemigos que voy a gastar una de estas más o menos ahora joder cuánto aguante de todas formas si no lo consigo ahora lo dejo el desafío hemos desbloqueado todo de la nave no nos hace falta y estoy hasta las narices de matar a esos tíos toma un super puñetazo bueno va tocando otra vez tú vas a ser el primero no sé dónde estoy apuntando no tiene importancia no acercarse tanto está bien en un mal sitio pues está lo que me interrumpiendo debería dejarme y que viniera espérate un momento es que no le he roto la plataforma pensaba que le había roto la plataforma ahora no sé cuál es cuál pero bueno no es que se acerque primero puta plataforma rompete gracias oye los puntos rojos no quedan tantos no debe quedar mucho nivel a ver tú estoy disparando desde medio lejos con la escopeta como para no matarte derecha ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ok qué bonita ejecución a mí me ha encantado pero está hecha o sea que es por su izquierda por lo menos un misterio resuelto todo el juego lo dice a través de los enemigos no de mí vamos no de mi lado sino del de ellos no veo un pijo ahora ya me da igual matar pero voy a ver la izquierda ok tarde demasiado pues te mueres cuando el espíritu de la persona se ha rendido y ha recibido suficiente dolor ahora se ha guardado una vez abandonada toda esperanza la llevan a la cámara de extracción de almas aunque el caso es que me he quedado sin ver la ejecución por la izquierda una cosa había secretos por obligación aquí o solamente era la vida hostia ¿esto es el final? es un mapa corto la munición de la espada puede o puede que no se haya recargado y no tengo mi espada del todo cargadita siempre que no sea difícil volver para allá si es que me dejan podría ir a cogerla ¿qué demonios? no me dejan lástima pues este nivel ha sido rápido ¿no? ah tenemos que hacer caer un candelabro madre mía ¿cuántos candelabros hemos tenido ya que que hacer caer? ¿por qué hay candelabros en el infierno? y ¡hey! esa es ¿cómo se llame? la de el DUN 2016 la tía esta científica ¿cómo se llame? faltaba un secreto ¿qué? ¿dónde? pero aquí no está marcado definitivamente pero el viaje rápido no me lo han dado aún ah es que está aquí arriba que tengo que ir para allá me parece creo que no es ni secreto que imagino que hacer parkour sea la respuesta ¿tal vez? instrucciones poco claras ¿cómo quieren que llegue ahí arriba? ¿por el lateral izquierdo? por la parte esa verde tiene que ser donde antes me colé por accidente ah es que esto antes no se levantaba sabía yo que hay que hacerlo con tiempo pero no es ni secreto simplemente estaba aquí vale ya tengo para todos los puntos del traje hagámoslo aunque no lo voy a usar ahora me han dado como 500 eh has desbloqueado el código de trucos del modo quakecon ah vale creo que esto era un truco o algo así también en el dun 2016 que grabaron a la gente aplaudiendo en la quakecon y lo pusieron como efectos sonoros en el creo que cuando matas a los enemigos creo que cuando ejecutabas si no recuerdo mal cuando ejecutabas a los enemigos sonaba pues mira que bien Price se podía llamar Olivia Price o Olivia Prince o algo así se podía llamar la tía esa que acabamos de destrozar la estatua pero en el infierno la adoran fíjate que cosas bueno pues vamos para allá no me he dejado nada ¿verdad? aunque antes de pensarlo e intentar hacer un viaje rápido me he tirado al agujero porque sí ¿A Olivia Pierce? pues casi más o menos lo que yo he dicho pero sí la tía del dun 2016 que no le importa a nadie continuemos da definitivamente tiempo a otro eso se parece a la llave mucho ¿no? da tiempo a otro nivel siempre que el juego no se cuelgue claro que ahora se lo he recordado y seguro que lo hará ah segunda parte estamos en el mismo nivel uh esto sí que se parece un poco al principio del juego ¿por qué me pongo el escudo? así mejor pregunta como siempre no hay sala naranja o sea violeta desafíos 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 mata a más de un enemigo con puñetados sangrientos cinco veces hacer varios esto creo que se va a hacer automáticamente solo pego muchos puñetados al aire sin querer por alguna costumbre que no sé de dónde he adquirido seguramente es left for dead cuando hay demasiado enemigo cerca y eso que hace años que no juego a ese juego pero cuando hay muchos enemigos cerca a modo pánico pegar puñetados al aire realizar la ejecución por la espalda contra un tirano el tirano te quieres decir el ciberdemonio ¿verdad? ¿por qué tirano? y realizar la ejecución el lado izquierdo contra un archbile vamos a hacer un trato si no hago estos desafíos que le den por culo porque paso un montón y les gusta mucho el lado izquierdo sí son un poco comunistas tiran un poco a la izquierda pero sí que puñetazos y matar gente por la espalda o por el lado bueno tengo una ventaja que desbloquear ¿no? y tengo puntos a cholón ¿qué queremos desbloquear? porque si el tiro de precisión no lo voy a hacer esto en la vida pues para ti felicidades ya estoy desbloqueándolos por desbloquear tampoco me he fijado qué secretos había y vamos a coger ventajas por orden ah no 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 quieto miento 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 se me ha olvidado que esto no lo tenía comprado del todo que la explosión sea ligeramente más grande y tengo que matar cacodemonios con arbalista ah podría podría hacerse aunque seguramente gaste puntos amarillos de los cuales me van a dar uno esta vez ok hay munición de espada eso siempre es bonito de ver y el nivel parece que es bastante vertical pero no muy grande ¿no? fíjate los dos desafíos secretos están relativamente cerca estos niveles últimos ¿no son un poco más pequeños? la cámara de extracción de almas está en la ciudadana deberemos llevar a la cospide donde la energía alguien del estado puro se envía a Urdak eso de que tengan que anda mira cuánto tiempo sin ver a uno de esos no he matado a dos esta vez quería farmearlo temprano este sería un buen sitio para un super cueñetazo pero es que lo he más gastado contra un tío que no se moría por la onda expansiva por curiosamente ah ¿sabes qué? usemos la arbalista esta a ver ¿qué tal es la explosión nueva? no está mal voy a probar un rato este nuevo disparo en lugar de siempre tener que porque aunque esté mejorado y tarde menos en cargarse tarda mucho en cargarse el otro disparo bueno hagamos plataformeo total estamos en el mundo de Bowser si le pones la música a esta ah mira a ti te tengo que matar precisamente con disparo de estos que no lo llega a cargar suficiente pero si le pones la música de Bowser o algo yo creo que pegaría en estos mundos creo que el desafío del arbalista lo puedo hacer sin tener que gastar ya cosa amarilla porque se mueren de una tenía que matar ah estoy haciendo desafíos de arbalista también semanales o algo sin saberlo pregunta ¿funciona contra los escudos? que si funciona eso siempre es bueno de ver porque me parece que cuando aparezca un tonto de escudo no me lo voy a pensar hace mucho que no salían los revenans ¿no? ¿cuánto tiempo? a ti no tengo que matarte de ninguna forma especial ¿no? pero te mataré por detrás ese hijo puta protegiéndole y encima he gastado mi puñetazo sin querer odio a esos tíos de los escudos todo lo que se interponga entre yo y reventar cabezas a enemigos me suele caer mal pocos secretos pero vale eso va a ser algún combate chungueras todas las runas no esto no son las runas esto son como se llamen las cristales de no sé qué historia rara células de argent cazador infernal punto débil o sea que va a haber cazador infernal ¿sabes cuál es su punto débil? este es su punto débil otro líder como tú ¿verdad? y sigo pensando que va a dominar mi nave o algo va a hacer mancubus tengo munición de espada que debería gastar en algún momento o sea que seguramente no lo haga oh velocidad cuando repetí el último nivel también me puse la ventaja de tener la velocidad todo el rato y la verdad es que se disfruta tengo munición ilimitada de esto no del otro pero de esto sí puedo hacer explosiones porque sí aunque tarda mucho en hacerse y no me da la pena tú tú no eres el tirano tú eres el varón del infierno la verdad que te puedo matar como quiera pero intentar matarte por la espalda no vaya a ser que con estos cambios de nombre ya nadie sabe quién es quién bueno no importa definitivamente el tirano es el ciberdemonio casi seguro es como una explosión que tú eres muy cansado y además mato a las almas perdidas lo cual me entusiasma aquí no era el otro que tenía que ejecutar de formas raras tenía que ejecutar al ciberdemonio y tenía que ejecutar a esos no pero ya que estás aquí necesito que pierdas eso con que pierda eso me vale porque si no es otra ronda más tal vez en lugar de hacer super escopeta contra ellos podría hacer lanzamisiles y no pasaba nada y no tenía que meterme en la melea ¿a que no? a que sería una idea que tendría hasta sentido por eso no lo voy a hacer el archbile por el lado izquierdo ah pero no hemos visto a ninguno todavía en este nivel ¿quién quiere darme munición? tú no eres de los que se matan con uno solo de si que lo eras estaba spameando ese botón al lado tuyo el botón de la motosierra pero no le ha apetecido tengo puñetazo hay enemigos pequeños tengo que farmear eso porque no lo estoy haciendo nada en absoluto pero ahora no hay suficientes me los he cargado ¿a que le vamos a hacer? dije que debería disparar con lanzamisiles ¿verdad? pero no no lo estoy me ha jodido lo de ir hacia ella a ver soy dos vale una vez nunca cojo la vida que está repartida por las zonas de combate bueno hablemos de secretos porque hay varios y otro atrás y esto de aquí al lado esto es detrás de la puerta no sé si puedo volver atrás pero esto parece como ir por fuera estos son definitivamente un espejo de esta parte pero por fuera y seguramente sea la forma de llegar aquí no lo sé un segundo perdonad tenía que contestar una llamada de teléfono pero bueno a ver si me acuerdo de recortar esta parte y que no sean dos minutos de nada como va a haber un silencio en el vídeo debería estar atento y poderlo recordar después en youtube pero no prometo nada no sé la primera vez que vale vamos a continuar sí estaba yo preocupándome porque hay secretos y los secretos son malos había un demonio susurrándonos al oído o sea que sí que se oyen cosas pero bueno se notaría el silencio del micrófono en el programa de edición debería estar suficientemente atento y recortarlo ya digo debería hablando de estar atento ¿dónde coño está el secreto? por ahí pero esta es la parte de avanzar normal ahora yo estaba teorizando de que a lo mejor se puede venir aquí después si no tenemos el viaje rápido no pasa nada ahora sigo estando preocupado por tener que hacer ejecuciones laterales y por detrás y todo eso no confío en mí mismo para hacerlo no sé si pasará nada claro que ¡ah! ¡conejo! ¿estás encerrado? ven con papi ¿qué coño hace aquí? no en serio esto es un sitio al azar ven no sé si es el mismo conejo pero de igual es el 100% el conejo mascota del tío del Doom ¿se puede liberar? tiene que ser un easter egg tiene que haber alguna forma de liberarlo ¡uh! hablando de secretos anda mira el caballero del terror no tenía esta cosa ¿quién choca? la explosión me afectará ¡ah! tú esta vez tengo no vale intoxicar el suelo cuando estamos aquí los dos juntitos de la mano caminando hacia el señor pero bueno no tiene importancia madre mía qué cantidad de vida se perdió pero no importa la pregunta es cómo liberar al conejo tiene que haber alguna forma de liberar al conejo y no está muerto técnicamente debería estar muerto claro que puede ser otro conejo al azar pero me lo voy a quedar para mí ¡ajá! Dios espero que este secreto tiene algo que ver con el conejo ¿dónde? cago en tu padre no se agarró ¿puedo cargarme el punto de control? ¿dónde me pondrá? una vez extraída el alma el cascadón vacío del cuerpo humano se va transformando en los demonios con los que luchas el espíritu extraído alimenta su mundo es la esencia del infierno sí no sé no sé de qué estás hablando estoy pensando en mi conejo cargar punto de control porfa que tengo el secreto ahí creo que es antes del desafío rosa pero el desafío rosa sí que debería estar hecho ¿verdad? sí vale esta vez consentimiento creo que si hago el turbo en el aire cuenta también como pegar puñetazos sí ah modo fiesta cuando matas a un demonio sale confeti eso la primera vez que lo vi no sé si salió en algún otro juego antes pero eso era del de Lalo ahora adiós conejo tiene que haber algún otro easter egg con el conejo tiene que el conejo es muy importante para la historia lo creáis o no es supuestamente el motivo por el que queríamos vengarnos de los demonios en el Doom 2 porque nos mataban al conejo y entonces era personal ea me parece que poco voy a poder hacer ahora bajamos hacia abajo y parece que el nivel es ah luego subimos hacia arriba a lo mejor cuando digo el nivel es muy pequeño a lo mejor cuando subamos hacia arriba podemos salir aquí fuera ¿es a lo John Wick con el perro? pues un poco sí John Wick se inspiró en el Doom no lo había pensado aunque no tiene nada que ver pero vamos que sí esto ya lo hemos visto ¿no? os acordáis todos la energía de Argen es buena y tal tengo que matar gente con el puñetazo no sé si tengo hay un tonto del escudo como no puede ser de otra forma quien me regala munición te voy a matar a ti pero la ejecución se lo ha pensado mucho quería dejar a ese vivo ¿dónde está el tonto deja de hacer tonterías con los escudos anda eres muy pesado re-vena hey macho el gancho falla más que una escopeta feria le salte por encima vayo mío John Wick es un mod del Doom tiene que haber algo había un mod de los cazafantasmas con eso te lo digo todo y lo que no esté hey tenemos a tonto de fuego la gente está chetándose ¿dónde está el tonto de fuego? ¿tengo que matarlo por la izquierda? sí aquí estás a ver dispararé con la escopeta de lejos es mi forma de no matarlos de una un momento esa gente que sale así en rojo son invocaciones no lo había asociado todavía con el archbile hasta ahora y eso que sale en rojo brillante hostia son tres no pequeños túneles que se podían ejecutar tú sí era lo que quería oye no me hagáis la de los pinkies que no mola quedarme atrapado contra la party siempre hablando de pinkies ahí hay uno invisible está invocando a más peña tengo que matarle ya me estaba queriendo dejar para luego para ver si hago la ejecución por mi derecha me lo estoy recordando a mí mismo madre mía os podéis ir más rápido a la mierda me merece la pena ejecutarlo por la derecha porque algo me dice que no no huyas vale eso ha sido por detrás ¿a que sí? eso ha sido por detrás me he ido demasiado hacia la izquierda a tú no joder os vais a ir todos a la absoluta mierda le ha dado pero no le ha afectado o tal vez algo de vida así que le quita un poquito balas a ver ya estoy para ti ya estoy te voy a matar por la izquierda porque sí ya que no he podido contra el otro ahora realizar las ejecuciones ya digo es es una cosa que no puedo hacer es que es que no me sale nunca les ejecuto por donde se supone que tengo que ejecutarles debería valer con poder ejecutarles y ya está pero no tiene que ser por un lado específico así que ese desafío se va a quedar sin hacer usualmente lo suelo hacer fuera de cámara pero a lo mejor es que ni lo hago o es por ahí o es un secreto es por ahí ahora secretos a verlos a hilos y parece que no sé si habrá que dejarse caer está debajo mío pero me he saltado más cosas porque no miro a las paredes no me sé el nombre de las canciones de 2016 salvo Ripanther pero porque se le metió mucha ah ah sí que es por ahí digo no es por aquí digo pensaba que había descubierto el secreto pero es que estaba más bajo tirano no es un tirano o sea no debe ser una buenísima persona pero no es un tirano es un ciberdemonio joder no entiendo por qué cambiar ese nombre que es uno de los más característicos de la saga es uno de los enemigos más característicos me estoy comiendo absolutamente todo el fuego pero es que a veces yo pienso que no debería esa vida me podría servir para cosas y no es como fácil todo va bien todo va bien calculado ha sido aposta al parecer si no le afecta ciertamente le afecta algo ya que no es un eje no tienes juego para tanquearlo si habéis visto que le ha afectado o sea se ha quedado así como electrocutado con el rayo verde pero luego le ha dado igual no sabemos si ha perdido vida o no ha perdido vida esto me va a llevar hacia arriba y no sé si he perdido mi oportunidad de hacer toda esta parte de aquí fuera puedo volver recordarme que no salga del nivel como los locos en cuanto vea la salida como estos dos últimos niveles que no sé que me ha dado solo utilizan una parte de los recursos distraídos del alma humana fueron los naiquer y los sacerdotes centinelas quienes descubrieron y desataron el verdadero poder de la esencia combinaron la energía centinela con la energía del infierno para crear nueva pregunta la energía centinela que es salvaron mundos y cularon a los enfermos y dieron un poder infinito a quienes eran dignos de él te gusta demasiado este tema vale que todo el mundo tiene que tener alguna afición pero me parece que te gusta demasiado esto de alabar a los demonios vale hay que ir por ahí para secretos bueno no merece la pena tengo de sobra si me pones una recreativa gigante donde poder gastar las chapas estas pero si no me parece que no me valen para mucho esta instalación se en secreto los centinelas nunca supieron de ella la hicieron esclavos pues un maker no puede poner el pie en el infierno ni un demonio en urdac eh interesantísimo todo estoy buscando posibles secretos eso es una plataforma ok no lo es en la parte de fuera si hay algún momento en el que pudiéramos salir tendría que ser ya si no voy a tener que volver ahora esa parte está por dentro tendría que haberla desbloqueado cuando hice la primera sala de combate yo creo seguramente hubiera algún salto por ahí bueno eso va a ser agua pasada me parece lo primero es lo primero bonito el juego es me cago en todo eso no se le puede decir que no y los escenarios son bastante distintos los unos de los otros incluso la parte de Marte me gustó más el diseño sobre todo cuando revientas el planeta más que en el 2016 vamos alguien está como disparando ¿no? y vosotros de dejar de darme chapitas de estas que ya no las quiero para nada bueno chapitas a lo mejor parecen más tapas de alcantarilla que otra cosa no hay más secretos ok esto es un ascensor eso me va a aplastar ¿a que sí? ah menos mal que no era por ahí el resto estaba fuera de mi alcance vale vuelve vuelve a subir ya sé lo que tengo que hacer te saltaste un secreto me he saltado ya más antes pero creo que puedo volver ah no esto es el mismo el mismo caso exacto que el secreto este que estaba en el salto del nivel anterior por suerte mira last mile por suerte a este no le han traducido el nombre sin embargo al ciberdemonio lo han llamado tirano por algún motivo ea pero por lo menos había menos era un sitio más bajo no perdías el control como en el nivel anterior es que había un secreto que me resultó super cansino de conseguir eh por aquí ey cuidado ay perretes tenía que matarlos de cierta forma con la escopeta automática ¿no? pero ese desafío lo pagué así que ya me daba igual ¿por qué ponen cibermancubus en sitios tan tan hiper cerrados? tonto del escudo no quiero tus tonterías de escudos no tengo ejecución o sea no tengo puñetazo me gustaría conseguir puñetazo pero me parece que va a ser no posible pero que podría salir aquí fuera en cualquier momento ¿no? no estoy haciendo absolutamente ninguno de los desafíos claro que imagino que el ciberdemonio o tirano como le conocen sus amigos tendremos salder al final o por ahí a ver perro te estaba buscando pero como eres invisible es un poco difícil de verte salta o sea ven hacia a mí ven hacia a mí por una cosa que te tiro ah me ha quedado encima suyo bueno muerto el perro se acabó la rabia oh esto se parece mucho a la zona del plataformeo del 2016 pero con menos ojos solían tener me está mirando es inquietante toma claro a ver que hay enemigos a ver estoy buscando puzles no interrumpas a ver nos juntamos o no hacemos nada no huyas plácer malo así es verdad que estamos matando estas cosas ok no te voy a decir que no ¿cuál es la puerta? au no secretos por lo menos no evidentemente uh tenía que haber gastado esto esto es una tontería pero eh ¿por qué no? han puesto interruptores de calavera pero en plan bonico con mármol estos ángeles o maker los dos últimos niveles no va a ser infierno esto va a ser ah mira quien ha venido los dos últimos niveles van a ser en el cielo nota mental no entras por el portal cuando lo active esto no lo voy a usar oye ah pero un momento un segundo si lo voy a usar este arma lo bueno que tiene es que usualmente deja a la gente en modo ejecución siempre que no dispare de más tengo que matar por detrás ¿lo veis? así que su ventaja sí que tiene tiene su utilidad tardas en matarlos algo pero bueno ah no tengo suficiente para un disparo de verdad de la BFG bueno ¿queréis que lo usemos un rato por lo menos? por lo menos puedo matar a los enemigos más cansinos como las fuentes de las nagas que tienen demasiada vida o a ti no ese tío no merecía la pena me quedan cinco disparitos lo cual es una ráfaga ah sí tenía que matar a gente a puñetazos y eso pues anda que no ¿alguien es digno de esto? tú por lo menos le disparo un poco me siento un poco rodeado un poco de espacio personal o qué este no lo tenía que matar de ninguna forma en particular ¿no? espero que no aquí en el archbile un archbile aquí sería una guarrada pero no está fuera de el reino de lo posible tenía que matar a cacodemonios con esto cacodemonio he fallado que sí ah no cacodemonio me gustaría pero a la vez no me gustaría que apareciera un archbile por ahí pero el desafío como ya digo usualmente lo podría hacer fuera de cámara pero no sé joder otro de esos qué pesado no hay muchos enemigos se podría lidiar con él a ver si me acuerdo esta vez de hacer esto cazador infernal la hablaba la primera vez que lo oigo además tengo que romper esas cosas lo que no sé es como entrar voy voy una cosa no me has desbloqueado el viaje rápido esta vez sí que voy a estar atento lo medio prometo siempre que esto no sea automático por dios salta joder espero que esto no sea con tiempo porque vamos ahora es posible que haya dos oleadas romper una otra oleada y hacer otra oleada no pues no he hecho ni medio desafío madre mía pero que le vamos a hacer curioso esto no me sacará del nivel automático ¿verdad? si me tengo que enfrentar a ella no te preocupes ahora tengo el viaje rápido vale deprisa pero no tenía la espada todo este tiempo no la uso pero es que te dan tan poca munición vale creo que para empezar los primeros secretos tienen que estar al puñetero principio y me los he dejado lo que pasa es que no hay forma de escalar hasta allí ahí hay un secreto que no sé que no sé cómo no vi ¿se podría llegar desde aquí? muy muy lejos eso es un salto quieto parado ajá todo tiene sentido ahora mereció la pena fue al principio donde me lo salté hay una chapita que también ahora miraré donde las pongo y el desafío está aquí Wolfenstein 3D vale ojalá hubieran puesto distintas carátulas todas son carátulas tipo Doom cuando son otros juegos que no pega tanto que la carátula sea tipo Doom pongamos esto ay que hijo perra no puedo moverme no estás muerto menos que te dan bastante tiempo pero es que estos son cansados de matar bueno hecho queda pero me faltan más cosas vamos a golignear que me falta un disquete y lo del conejo me gustaría volver por si acaso hubiera algo más pero no sé si lo voy a saber descubrir la parte del conejo la pregunta dónde era uy al final sí que me he dejado algo dos cosas te he hecho ah es que voy al final ahora enseguida pero primero era después de la fundición sí creo que se subía para arriba después de esto había que ir por el lado y entonces estaba lo del conejo no sé si recuerdo bien el orden de las cosas me pierdo muchísimo dónde estaba el agujero a lo mejor no es donde estoy pensando sí lo es era cien por cien por aquí no 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 era antes era antes voy a probar por aquí el conejo no es nada solamente es un huevo de pauscoa pero a lo mejor no has descubierto el secreto puede ser un final alternativo en el que rescatamos al conejo y que le den por culo a la movida esta de los celestiales y todo eso si era por aquí da igual quiero ver al conejo otra vez conejo a ver si le disparo no puede ser bueno ¿verdad? aunque no sé si los disparos sí los disparos atraviesan la puerta esta no debería disparar al conejo es el conejo a lo mejor ocurre algo si le disparo le da igual aunque justo los disparos le han esquivado es el destino no quieren que mate al conejo y es lo suyo no debería ok ahora sí me he saltado secretos por aquí joder enganchate pensaba que a lo mejor ahí se podría bucear mapa está ah oh espero que si me dejo caer por aquí no cuente está cerrado ah menos mal no quiero tirarme al barranco no vaya a ser ah algún botón alguna cosa similar o una vez que se ha abierto eso eso se ha cerrado porque si se ha cerrado sería una guarrada tiene que haber definitivamente alguna forma de abrir eso la pregunta es cómo y por dónde no 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 se me ocurre puede que sea detrás ah joder ah eso es lo del tambaleo instantáneo que si tienes que ejecutar gente es bueno pero lo que que era un discote que pensaba que yo me habían dado antes pero no lo que me habían dado antes es que cuando la gente se tambalea se muere de un disparo para qué tomar el ascensor si tenemos que tirar para allá ahora sí está todo hecho ¿verdad? eso parece queremos bloquear algo del arsenal porque ya vamos a terminar algo que me interese esto el desafío lo estoy haciendo es entretenido sacar la arbalista para matar a los jacodemonios vamos a coger el disparo de la escopeta por ejemplo esto estaba pensado que fuera la primera ventaja que seguramente cogiera pero la ignoré bastante y me quedan 6 puntitos y me parece que digo creo que voy a tener que coger las de microondas pero las de microondas lo detesto así que cualquier excusa para no cogerla desbloquearé la detonación a distancia y casi tenemos todo 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 vamos a tirarnos a la luz brillante brillante y ya casi está ahora me han faltado los desafíos ya lo sé pero es que justo han salido desafíos el del puñetazo pensaba que lo iba a hacer pero fíjate que no el de todas formas este nivel ha sido cortido y no me he estado centrando en los pesqueñines si me hubiera fijado no sé si siquiera los voy a hacer no sé si habrá alguna recompensa por hacer el 100% del todo del todo incluyendo los desafíos pero en principio me lo voy a dejar es que no me apetece creo que vamos a a Ragnarok o lo que mierda sea esto o al Valhalla o la religión que sea vamos de los angelotes estos pero si vamos al cielo raro pero son teletransportes o que es eso vamos a golismear el nivel un poquito moriría que fuera teletransportes si fuera como la partida esa de las 10 puertas o 12 puertas o las que fueran del Doom 2 si no recuerdo mal puede que sea Doom 1 ¡uh! hay jefe y cuesta 3 puntitos interesante pero si los cálculos no me fallan quedan dos niveles este y otro y puede que sea este nivel con jefe al final más un jefe final final sea el último nivel ya que los jefes parece que ahora cuentan como niveles en sí mismos así que y no parece un nivel extremadamente grande ¿no? salvo que haya otro nivel estamos terminandillo con lo grandes que son los niveles de la mitad del juego madre mía que no se dejaban hacer dos niveles nunca jamás ni jarto o cuerva ¡eh! eso me interesa pero bueno y tengo que utilizar más la espada y la espada dudo que le afecte al jefe del nivel este mañana si todo va bien deberíamos terminar así que eso es bueno hay un secreto nada más empezar pero voy a coger los desafíos y voy a mirarlos hazte con un juguete coleccional esto se hace gratis ¡ah! tienen que aparecer los ángeles que ya vimos en los desafíos violetas pero claro no habían aparecido hasta ahora tengo que matar a cinco drones maker que son los tiros que son como torretas pero son gente con tiros de precisión a la cabeza no creo que lo haga intentaré recordarlo pero no creo que lo haga y mata a doce demonios mientras estás en el aire eso usualmente estamos en el aire si son tres niveles se romperá la tradición otra vez ahora si son tres niveles si uno de ellos es un jefe yo creo que se debería poder hacer también a lo mejor son trece niveles más jefe final ahora no esperaba teorizaba que a lo mejor no íbamos a ir al cielo pero sí hemos ido al cielo a ver el jefe final puede que el jefe de este nivel sea el icono del pecado o puede que el jefe final de este nivel sea la kairmaker o como se quiera llamar y luego el jefe final final sea el icono del pecado una de dos pero digo a lo mejor se van a dejar a la kairmaker esta para otro juego que a lo mejor aún se lo hacen pero a lo mejor sí que cierran la historia entre comillas con este juego ya veremos queda poquito venga se acabó vámonos nos vamos nos vemos el próximo día así que eso hasta luego adiós 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 adiós